One Piece Bounty Rush, ¡3周年! Es que te puedes crear un sinfín de cosas con la cantidad de Luffys y Mugiwaras que hay en el juego. Por ejemplo, un set de Skill 1 podemos crear en base a, bueno, un poquito los Mugiwaras. Skill 1 con la medalla de Brook de Diamond Skip y Skill 1 con la medalla de Luffy y Ace. También se pueden armar bastantes combinaciones perfectas. O, por ejemplo, otro set más que este sería más enfocado a ataque y Skill 2 con la medalla de Snake Man, ya saben. Luffy nos da esa posibilidad. O sea, incluso podemos también armar un set de reducción de daño. Aparte de todo el daño que tenga, podemos armarle también un poco de reducción de daño. Incluso ponerle esta para tener Full Tags de Land of One o más aparte. Todo el incremento de daño que tenga del trío de Hermanos de Sangre, World Generation y todo lo demás, tenemos reducción de daño. O sea, las posibilidades que podemos hacer con el set de Luffy es infinitas. Pero no estamos acá para hablar del set de Triple Luffy, sino vamos a hablar de otro set que con la nueva medalla de Kaido es que se pueden armar unas cuantas cosas, no mejores, pero digamos que más adecuadas para estos tiempos, ¿ok? Estamos hablando del set de Triple Kaido. Que como ven, este set es uno de los mejores sets que existen actualmente porque, número uno, no tiene medallas de evento. Y número dos, es una medalla bastante, pero que bastante buena en cuanto a attacks. Tenemos, es parecido un poquito a Triple Luffy, hagan de cuenta que está enfocado a ataque, 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 ¿vale? Dependiendo, obviamente, de qué le pongas en los únicos trades. Pero este set es como más campechano porque tenemos aquí, por ejemplo, captura de bandera, skill 1, 8%. Tenemos incremento de daño y tenemos una cosa que este Luffy no lo tiene, que es lo que le falta. Cuando te ataca con enemigo, nos reducimos la skill 1, un 2%, y esto viene muy, muy bien para personajes muy, muy tanques. Entonces, se pueden armar uno de los sets más generales del juego porque, aparte de todo, independientemente de los trades únicos, tenemos reducción de daño, 10%, incremento de daño, captura de bandera, dodge, skill 1 y skill 2, un 20%. Aparte de, obviamente, del incremento de ataque de la medalla de Kaido, del Kaido azul, reducción de skill 1, 8% con la de Kaido híbrido, y reducción de skill 1 mediante la medalla de Kaido verde. Entonces, se monta, se posiciona como uno de los mejores sets actualmente en el juego. Y con la nueva medalla, chequen esto. Esto de aquí, chicos, vean esta parte. Esto de aquí, aparte de la reducción de daño, el incremento de daño, la captura de bandera y el dodge que tenemos, nos da, cuando capturamos una bandera, skill 1, 8%. Cuando acabamos con un enemigo, skill 1, 8%. Cuando nos pegan los enemigos, skill 1, 2%. Este es uno de los mejores, si no, el mejor set de skill 1 actualmente del juego. O sea, es una locura lo que te da esta nueva medalla de Kaido. O sea, en serio, uno de los mejores sets para skill 1. De hecho, no quiero hacer un poquito de spoiler, pero este set le queda perfecto a Kit Lau. Incluso también le queda perfecto a Luffy G5. A muchos personajes que saben que necesita la skill 1, 100%. Entonces, es de los mejores sets que existen. Y aparte, es que no solo eso, porque Kaido también nos permite hacer este tipo de cosas. Chequen. Digamos que este set nos permite un poquito, pues, skill 1 con un poquito de runners, ¿ok? Eso está prácticamente correcto. Este set creo que ya todo el mundo lo conoce, que es uno de los sets que más le va a los defenders. ¿Por qué a los defenders, si no a otros personajes? Bueno, porque este set, cuando nos pega, nos reduce la skill 1, 4%. ¿Cuáles son los personajes que aguantan más, que pueden recibir más golpes sin morirse de un hit? Exactamente, los defenders. Los defenders, por lo regular, siempre tienen mucha tanqueza y también tienen mucha reducción de daño. Lo cual lo hace perfecto para este set. Uno de los mejores sets de defenders, si no es que casi el mejor, ¿ok? Podemos también armar un poquito lo que sería esta parte, que es incremento de daño. Con esta medalla, la de Kaido, que salió hace bastante tiempo, pero las que la tengan la van a aprovechar. Incremento de daño. Y cuando matamos a alguien, skill 1. Aparte del incremento de daño que tenemos acá con los 4 Emperors, los Junkos. Tenemos prácticamente 20% de incremento de daño. Una locura, cabrón. Entonces, de defenders podemos armar, un poquito de runners también podemos armar. Y con esto también podemos armar de atacantes. Lo cual, chicos, es que, en serio, estos son los mejores sets. Y aparte que todavía tenemos posibilidad de armar más sets conforme a estos. Por ejemplo, si hacemos nosotros una cosa rara, algo así, podemos armar también un set de runners bastante top. Porque con la medalla de Jack nos da captura de bandera. Y con la nueva de Jack también nos da 5% de recuperación de HP cada vez que capturamos una bandera. Y aparte, con Kaido, cada vez que capturamos una bandera, skill 1.8%. O sea, captura de bandera, velocidad de captura de bandera y reducción de la skill también es muy, muy, muy top. Les digo, podemos juguetear bastante con los Piratas Bestia porque hay un sinfín de posibilidades. Y aparte, no salieron hace mucho. Entonces, son bastante accesibles la mayoría, ¿ok? Y con esto es que se vuelve uno de los mejores sets definitivamente. ¿Qué a qué personajes le quedan bien? Depende de tus gustos y depende de lo que quieras ponerle tú al personaje como tal. Es que no hay un set que le quede muy, muy bien a todo personaje porque no es así. Sino que, por ejemplo, yo a este set, este set de aquí, por ejemplo, yo se lo pondría fácilmente a un Luffy G5. Se lo pondría fácilmente a un Laukit. Se lo pondría también fácilmente a alguien, por ejemplo, a un Kaido híbrido. Perfectísimo le queda. ¿A quién no se lo pondría, por ejemplo? Este set, por ejemplo, se basa en que te peguen y que te reduzca la skill. ¿Quién no se lo pondría, por ejemplo, a una Golden Week? ¿Por qué? Golden Week tiene muy poco daño y su principal función de Golden Week es que no te peguen. Tú te haces invencible con su skill y lo que hace Golden Week es pasearse sin que te peguen. Y en el momento que te llegan a pegar, te destrozan. Entonces, un set de este tipo que le queda a un personaje así, pues, obviamente, nada que ver. ¿Saben? Entonces, es más o menos para juguetear un poquito con los sets que tenemos. Pero sí, no se les olvide armar la medalla de Kaido porque yo ya tengo aquí unas cuantas. De hecho, yo me estoy haciendo, me voy a hacer por lo menos 5 o 9 estrellas. Y me voy a craftear unas 30 por ahí que las voy a dejar, ¿saben? Pero sí, esta medallita nos da la posibilidad de hacer uno de los mejores sets generales. Es que si tú le quieres poner esto, por ejemplo, pam, le quieres poner esto a todos tus personajes, se lo puedes poner y queda un set, se los juro. O sea, queda un set perfectísimo. Les recomiendo que se hagan muchas medallas de estas porque, de verdad, de verdad, que esto es mucha calidad. Chicos, yo me despido. Espero que les llegue la información. Nos vemos. Bye, bye.